Bienvenidos una semana más a todos mis Géminis a Secretos del Cuerpo Tarot. Mi nombre es Curi. Esta semana vamos a hacer una lectura especial para todas aquellas personas que estén interesadas en saber sobre su ex. Puede ser una antigua pareja o alguien que simplemente estabas empezando a conocer y no terminó de cuadrar. Para todas las personas del signo de Géminis en Sol, Luna, Ascendente o Venus que estén interesados en saber sobre su ex en la semana del 7 al 13 de junio, esta lectura es para ustedes. Quería dar las gracias nuevamente por todas aquellas personas que están colaborando, que están dejando su granito de arena para hacer que poco a poco el canal vaya creciendo. Muy agradecida con ustedes, de verdad. Comenzamos la lectura del ex para las personas de Géminis. Vamos a ver Géminis y su ex. A ver cómo están las energías. No se dio la vuelta, así que no la recojo. Esta sí. Bueno, y la que cayó. Empieza fuerte. Vamos a ver. Géminis y su ex. Semana del 7 al 13 de junio. Vamos a ver. Interesante. Interesante. Claro. Ay, 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 ay. Pero bueno, pero vaya cambio. En el fondo del deck tenemos el 5 de pentáculo. Vamos a ver. Géminis. Sentimientos encontrados aquí, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Por un lado. Precisamente por este 5 de pentáculo. Vemos que tú te has sentido en la ruina. La conexión con esta persona en el momento en el que se acabó, quizás esta persona decidió marcharse y dejarte solo o sola, frío. Te dejó totalmente, totalmente defraudado. Siento que mis Géminis con esta persona se sintieron totalmente abandonados, ¿no? Puede incluso que en un momento muy duro, puede que tú estarás atravesando una situación complicada, una situación ajena a la relación. Por ejemplo, que estuvieras teniendo problemas en un trabajo o que económicamente las cosas no te fueran bien. Puede que ya viniera de alguna situación un poco cargado o cargada emocionalmente. Y esta persona decidió marcharse o romper la relación contigo en el momento en el que tú más apoyos necesitabas, ¿no? Si veo que a ti esto te dejó totalmente mal. Te dejó como una sensación muy triste. Te sentiste totalmente abandonado o abandonada. Sin embargo, sí veo que esta persona estaba empezando a desarrollar algo, ¿no? A desarrollar unos sentimientos. Sí que es cierto que... No es que esta persona estuviera empezando a enamorarse como tal, Pero sí existía feeling, había química, había atracción. En un principio había mucho coqueteo, mucho flirteo. Esta persona en un comienzo era muy juguetón o juguetona contigo, ¿no? Te estaba dando... Estaba empezando a darte atenciones. Y era algo sincero. Esta persona... No veo que lo hiciera para jugar. No veo que tuviera malas intenciones. Sí que es cierto que a esta persona le estaba costando en un principio... Sentir más, ¿no? Veo que para la inmensa mayoría de mis Géminis... Eran ustedes los que estaban más pillados... Por esta persona, ¿no? Ustedes tenían los sentimientos un poquito más desarrollados. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hubieron pleitos, aquí hubieron malentendidos. Y era como que ambas partes necesitaban... Creían, creían que tenían la necesidad de protegerse el uno del otro, ¿no? Porque era como que empezaron a surgir problemas. Cuando empezaron los malentendidos, era como que... Cada uno se cerraba. No expresaba las cosas buenas que veían en el otro. No expresaban ese amor. Y... Terminaban siendo heridos los dos. Ambas partes terminaban haciéndose daños, ¿no? Era como que había un potencial aquí de... De discusión, ¿no? Es una lástima porque realmente veo que empezó teniendo un... Un sentimiento bonito, ¿no? Un sentimiento que bueno, que aunque era más coqueteo... Jiji, jaja, nos vemos, nos tomamos algo, vamos al cine... Era algo que realmente estaba... Estaba empezando con muy buen pie. No sé por qué creo que a esta persona le cuesta mucho expresarse. Me da la sensación de que le cuesta... Como que se traba a la hora de hablar, ¿no? Es una persona que no la veo muy acostumbrada a expresar lo que siente. Es como... No sé, me llega la energía de una persona muy reservada. Muy reservada. Una persona que no abre su corazón tan a la ligera, ¿no? Pero bueno, hay que entenderlo. Hasta cierto punto hay que entenderlo. ¿Esta persona realmente quiere volver a comunicarse contigo? ¿Quiere tener una conversación? ¿Quiere volver a hacer las cosas bien? ¿Ofrecer una disculpa en el caso de que sea necesario? Si no, simplemente aquí viene con una propuesta de... Vamos a hablar, vamos a vernos, vamos a intentar solventar esto como personas civilizadas. Es una persona que me sale muy marcado. Que o bien es más joven que tú, o bien puede ser que no tenga tanta madurez a la hora de actuar y de decir las cosas, ¿no? Quizás es una persona que le cuesta, le cuesta un poquito. También me viene una energía de mucha timidez. No sé por qué. Me viene una persona muy tímida. Una persona, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Como que le cuesta mucho expresar sus sentimientos. Una persona muy reservada que va muy poco a poco, muy lento, ¿no? Pero esta persona, realmente sí veo que tú llevas un tiempo prudencial esperando a que esta persona regrese. Y esta persona realmente tiene todas las intenciones de volver. De volver para hacer bien las cosas. Sí que es cierto que esta persona le está costando. Viene un poquito lenta esta oferta, ¿eh? Sin embargo, en el momento en el que esta persona se vuelva a comunicar contigo, la comunicación va a ser fluida o no. Lo siguiente. Aquí veo muchísima comunicación con esta persona. Muchas conversaciones. Especialmente mensajes. Mensajes por escrito. Más que llamadas y encuentros, que también existe bastante, existe una energía muy potente de que esta persona, si se encuentra a cierta distancia de ti, sea esta persona la que venga a visitarte. Existe esa posibilidad. Pero aquí veo muchísima comunicación, especialmente por escrito. Cuando esta persona regrese a tu vida, la comunicación va a ser súper fluida. Van a hablar un montón. Y veo que realmente esta persona sabe que tú te estás empoderando. Esta persona, Géminis, sabe lo que tú vales. Sabe que tú estás centrándote en ti mismo o en ti misma. Sabe que eres una persona abundante, que eres una persona generosa, que eres una persona muy inteligente. Eres muy interesante. Eres una persona que... Esta persona te concibe como alguien muy independiente. Esta persona sabe que tú no necesitas a nadie para seguir adelante con tu vida. Esta persona te concibe como una energía súper bonita. Y esta persona realmente quiere trabajar. Quiere volver a trabajar en el vínculo contigo. Porque es que le encantas. Te veo una persona sumamente... Estable. Una persona muy segura de sí misma. Tú sabes lo que quieres. Y sabes que tú manifiestas lo que quieres. Sí que es cierto que te veo con ciertos miedos, ¿no? Te veo intentando protegerte. Creo que cuando esta persona vuelva... Tú no le vas a decir tan claramente todo lo que sientes o todo lo que piensas, ¿no? Tienes la necesidad de proteger un poquito tus energías. No quieres que esta persona vuelva a lastimarte. ¿Por qué? Porque ya tú te sentiste abandonado. Te sentiste en ruina emocional. Y veo que a ti te va a estar costando un poquito volver a abrir tu corazón a esta persona. Te va a costar un poquito. No le vas a poner las cosas tan fáciles. Esta persona realmente te dejó muy mal herido. O mal herida, ¿no? Esta persona... Me indica que en realidad sí era consciente, de algún modo, del daño que te estaba causando al haberse alejado. Esta persona sabe que no lo hizo bien. Esta persona sabe que te hirió muchísimo. Esta persona lo sabe. Creo que precisamente por eso esta persona está intentando buscar la manera de volver a acercarse, de darte comunicación, de ofrecerte una disculpa, de ofrecerte un vamos a empezar de nuevo poco a poco, pero... Esta persona realmente veo que se avergüenza. Se avergüenza del daño que te causó de haberte dejado solo o sola. Sin embargo, esta persona quiere un nuevo comienzo contigo. Esta persona quiere algo contigo. Quiere darte... Lo que en un pasado no estaba... No estaba preparado, ¿no? Porque veo que tú querías más, tú querías algo más comprometido, algo más serio, algo más estable. Tú desarrollaste sentimientos más rápido que esta persona. Y esta persona ahora va a querer volver a tener este comienzo contigo. Esta persona sí tiene sentimientos. Pero es que le cuesta... Le cuesta expresarse. Es que me llega todo el rato, Géminis, constantemente. Evidentemente me llega una energía de timidez, de miedo, de miedo al fracaso. O bien es una persona muy inexperta. Una persona que no ha tenido muchas relaciones. O que lleva muchísimo tiempo solo o sola. Y le cuesta dar el paso. O bien es una persona que en su pasado ya sufrió tanto. Que ahora necesita resguardarse. Necesita proteger su corazón. Porque no quiere volver a ser lastimado. Pero esta persona sí que es verdad que aunque tiene una energía un poquito inmadura. Que viene como muy lento. Yo no veo que sea una persona que tenga malas intenciones contigo. En absoluto. Es que mira, mira. Que tiene sentimientos, los tiene. Que quiere un nuevo comienzo. O sea, dos de dos. Dos de dos. El as de copas. Y el mundo. Y este mundo también está muy ligado a este diez de espadas. Esta persona definitivamente quiere poner fin al dolor. A los problemas que tuvo contigo. Quiere poner fin total. Es un diez. El diez en el código numérico significa poner fin a un ciclo doloroso que ya quedó obsoleto. Ya aprendimos lo que teníamos que aprender. Ya hemos sufrido. Ya hemos llorado. Ahora estamos madurando en emociones. Estamos madurando esos sentimientos. Esta persona quiere un nuevo ciclo contigo. Pero totalmente, o sea, no lo dudes. Esta persona quiere, quiere inventar su error. Esta persona quiere sanar las heridas que te ha causado. Tú decidirás. Tú decidirás. La última palabra siempre la tienes tú. Y lo que decidas, estará bien. Vamos a ver Géminis y su ex. Vamos a ver hacia qué dirección va esta lectura para mi Géminis y su ex. Géminis, yo sé que has sufrido un montón por esta persona, ¿eh? Yo sé que a ti te costó mucho este alejamiento. Lo sé. Pero esta persona también sufrió. Esta persona se arrepiente porque sabe que te hirió muy feo. Y quiere volver a trabajar. Vamos a ver. Géminis y su persona de interés, su ex. Qué bonito. Me encanta. El 3 de Basto. Esta persona, que ahora mismo está a distancia. Y a distancia física. A distancia física especialmente. Esta persona está pensando con mucha calma. Por eso tiene esta energía tan lenta. No puedo permitirme perder a Géminis. ¿Cómo hago? ¿Cómo me acerco otra vez? ¿Cómo recupero a Géminis? ¿En qué momento lo hago? ¿De qué manera lo hago? Esta persona, cuando venga, va a querer un triunfo. Esta persona no quiere fracasar. Esta persona tiene mucho miedo porque sabe que te hirió. Y tiene miedo a que le rechaces, ¿no? Muchos problemas. Muchas discusiones. Mucha gente dando opinión. Cuando ni siquiera habían pedido opiniones de nadie, ¿no? Muchos conflictos. Hay constantemente una sensación de querer protegerse el uno del otro. Y es que precisamente esta... Me da la sensación de que es tu persona de interés, ¿no? De que es tu ex. Es como que por un lado esta persona se impide, se pone barreras a sí mismo. Esta persona es la que está autosaboteando esta conexión. Porque a pesar de que siente algo, no quiere ser lastimado. Y al mismo tiempo no quiere lastimarte. De verdad. No me sale una energía de una persona que sea narcisista, ni que sea tóxica, ni que sea celosa. No me salen terceras personas. No me sale una persona que sea embustera, que sea mentirosa. No, no, no. Me sale una persona que tiene mucho miedo al fracaso. Una persona que bien es inexperta o que bien ha sufrido ya demasiado en un pasado. Es una persona que necesita constantemente proteger sus energías. Y lo que no se da cuenta es que termina lastimándote a ti. Porque lo que esta persona está demostrando es cierta indiferencia hacia ti. Cuando realmente sí tiene sentimientos. Esta persona, mira qué carta más bonita. Me flipa esta carta. Me parece de verdad de las más bonitas de este mazo. Esto es un cuatro de bastos. Esta persona quiere un encuentro físico. Quiere una celebración. Quiere hacer las paces. Quiere volver a compartir. Y te voy a decir una cosa. No va a resonar con todos. Pero para muchos de mis Géminis. Esta persona es una llama gemela. Es una persona con la que en el momento en el que estaban empezando a sentir de más. En el momento en el que empezaron a desarrollarse estos sentimientos. Esta persona desapareció. Y desapareció porque se sentía constantemente abrumado por lo que estaba empezando a sentir. Esta persona quiere un encuentro. Quiere hacer las paces definitivamente. Definitivamente, Géminis. Esta persona va a venir a hablar con la verdad. A ver si enfoca. Ahí. Esta persona quiere venir a hablar con la verdad. Cualquier cosa que no estuviera clara en un pasado. Del por qué se marchó. Del por qué pasaron X cosas. Esta persona viene dispuesta a hablar. Con la verdad. A aclararlo todo. Y esta persona realmente te admira. Sabe el valor que tú tienes. Sabe que esta persona se comunica de forma muy fría. Muy distante. Esta persona sabe que tiene un problema a la hora de comunicar sus sentimientos hacia ti. Pero si tú pensabas que esta persona no te valoraba. Te equivocaste, Géminis. Si te gustó la lectura. Si resonó contigo. Te pido por favor que te suscribas. Y que le dejas like. Muchísimas gracias.